Artesanos chiapanecos regresan a sus tierras por bajas ventas en Minatitlán, Veracruz. Aproximadamente 35 vendedores ambulantes de artesanías provenientes del estado de Chiapas y que vendían sus mercancías en el municipio de Minatitlán, Veracruz, han regresado a sus lugares de origen. Esto debido a las bajas ventas que registraron durante su permanencia en esta ciudad. Bueno, desgraciadamente por la situación ha habido aquí como 30 indígenas o 35 indígenas que estábamos vendiendo, erradicando aquí a Minas más que nunca y sin embargo la crisis que se está golpeando duro, y no nomás a Minatitlán sino en toda parte del país, la verdad se ha ido como unos 20 personas, más de 10% que ya no están aquí, pues se han ido porque las ventas se han bajado, la crisis se han golpeado, ya ni salen ni para la renta ni para acá. Estar de una ciudad porque hay que comprar, hay que comprar tortilla, hay que pagar comida y de todo. Actualmente son 120 comerciantes los que integran a la Asociación de Artesanos Indígenas de Chiapas, de los cuales la mayoría son originarios de este municipio y que también se encuentran afectados por las mínimas ventas que se agudizaron después del carnaval, disminuyendo hasta en un 90%. En total en la base de aquí en la organización tenemos 120, 125 que está actualizado y que está activo de la organización, está agrupado 120 personas de la agrupación de aquí a base Minatitlán, en puro Minatitlán. No por 10%, 90% antes del carnaval por lo que tú vendríamos, pues 120, 200 a veces diario, pues va la leche, los pañales, no hay niña la casa, ahorita a veces ni llevamos ni nada, a veces no vendes ni un día, todo el santo día, pero como comerciante ya que radicamos acá y están acostumbrados a la gente, pues mañana sí, mañana no, y así es el comercio ambulante. Para TBS Noticias, tvsureste.com